bueno hola a todos aquí estamos con otro vídeo estamos haciendo un vídeo mapping en homenaje a medina del campo y bueno vamos a dibujar algunos elementos que van a ir en el vídeo mapping como por ejemplo es el escudo de medina del campo y vamos a quitar aquí estos colores que no quiero no quiero que se muestren ahora vale porque nos interesa nos interesa dibujar por aquí hacer nuestro escudo de medina vamos a elegir el color del escudo y empezamos vale aquí el tema está en que esta capa ahora mismo está por encima del trazo pero tiene que ir por detrás la iría aquí y bueno este escudo vamos a crear aquí otra otra capa esta capa y la vamos a llamar fotos aquí así como las fotos aquí pegar al mismo lugar ahí lo tenemos vale y ésta nos sirve esto nos sirve de referencia para ir haciendo nuestro escudo entonces nos vamos a la capa medina del campo que es donde está el escudo de medina y ahora vamos a hacer los círculos hay que bajar mucho más el trazo de color negro lo vamos a poner a 10 ahí incluso menos lo vamos a poner a 0,5 vale ese no es vale 0,5 ahora cogemos ya esto vale y hacemos ahí unos círculos pero esta capa la voy a pasar a otro lado porque o pongo no esta si mejor esta me la llevo me la llevo a aquí y todo esto que hay por detrás lo borro vamos a ver si ahora ya nos deja vamos círculo a círculo otro círculo por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí los 13 roeres de medina de nuestro escudo vale ahora muy fácil ahora elegimos esta foto la vamos a bloquear bloquear selección y ahora elegimos estos circulitos y nos los llevamos aquí vamos a hacer un escudo simplificado vamos a ponerle solo los círculos y la corona porque bueno es algo que se va a ver en un momento y rápidamente se va a quitar así que no hace falta hacerlo perfecto algo que nos recuerde al escudo y ya está y esto va a ir en amarillo amarillo ahí está y ya tenemos nuestro escudo de medina bueno a lo mejor este amarillo igual es mejor este pillamos ese que es el de la corona ya tenemos el escudo hecho para aquí en esta en esta parte del video mapping vamos a hablar de vamos a hablar de medina del campo nuestra villa está en la provincia de valladolid castilla y león españa con lo cual ahora el siguiente paso es bloqueamos la capa medina pues ya está hecha desbloqueamos la capa valladolid y tenemos aquí la bandera de nuestra provincia de valladolid y ahora vamos a hacer vamos a bloquear esta capa bueno en realidad en realidad este esta bandera esta bandera nos vale así ya porque parece un dibujo así que la vamos a meter directamente aquí el tema estaría simplemente en hacer una cosa que es adaptarnos al contorno al rectángulo este entonces vamos a ello vamos con la pluma y como el trazo siempre va a estar por encima pues lo hacemos más o menos por aquí que vaya siempre por dentro del trazo y luego hacemos una máscara de recorte y metemos la bandera dentro de esa máscara de recorte vale tenemos ya nuestra máscara de recorte y ahí tendríamos ya lo que pasa que lo vamos a centrar un poco nuestra bandera de valladolid y esta capa iría también por detrás del trazo y lo que pasa es que ahí no es moda porque está el balcón ese y no nos interesa nos interesa sin el balcón no sé cómo lo solucionaría yo esto luego a la hora de montar el video mapping tendríamos que duplicar este trazado duplicar el trazado yo creo que sí vale el trazado es este entonces si lo elegimos lo pegamos en el mismo lugar lo pegamos en otra capa de hecho lo pegamos en la capa valladolid esto no se va a ver esto fuera vale pero en el mismo lugar vale y ahora es cuando cogemos y decimos me voy a cargar me voy a quedar solo con esto es que no sé macho ya sé lo que voy a hacer muy fácil bloqueo bloqueamos la bandera cogemos el borrador que hay un borrador aquí y a ver borrador le hacemos un tamaño más pequeño y borramos y ya está fácil y con esto lo solucionamos vale vale ya está ahora entonces ya no tendríamos ese problema y nos quedaría esto ya lo bloqueamos y vamos con la con castilla y león que lo vamos a poner también ahí a esa altura bueno aquí las capas no las estáis viendo porque la la ventana de capas no se está mostrando con el OBS al grabarlo con el con el capturador de vídeo pero ya os digo yo que estoy moviendo una capa vale esta bandera de castilla y león ya la tengo dibujada de otras ocasiones de de la semana renacentista así que lo tenemos más fácil lo que pasa que vamos a poner los castillos los símbolos más cerca porque el cachito que vamos a tener va a ser va a ser pequeño bien y ahora pues la misma jugada de antes vamos a coger de hecho la la capa es que sí es que es que directamente esto tiene que haber hecho vamos a duplicar la capa vamos a duplicar vamos a desbloquear todo la verdad es que esto lleva mucho trabajo la verdad mucho tiempo hacer esto y y lo hago por aprender a hacer videomapping no por otra cosa yo con esto no voy a ganar nada pero si la satisfacción de aprender a hacerlo vale vale objeto desbloquear todo vale ahora sí ahora me llevo esto para aquí y ahora tenemos la capa voy a abrir del trazado que la voy a copiar y la voy a pegar en en trazo vale me tengo que cargar el trazo que había por detrás pero es que ese trazo no se ha copiado y colores se ha copiado no colores tampoco pero colores yo voy a coger ahora bloqueo todas las demás capas esto es una locura de capas si veis todas las capas que tengo alucinaríais vale copiamos los colores pegamos en el mismo lugar y ahí los tenemos vale y ahora directamente la foto está ya ya no sirve para nada la voy a quitar de aquí esto también vale aquí esto lo va a quitar directamente porque ya no se ni que estoy haciendo vale ahora esto lo voy a borrar y esto esto también todo esto porque porque esto pertenece a otra escena del video mapping entonces vamos a trabajar en en esta mesa de trabajo y esta es otra esta es la inicial vale entonces ahora ya sí ahora ya cogemos la bandera de castilla y león la traemos por aquí y ahora aquí vamos a cargarnos parte del trazo sería en esta capa vale cogemos la goma de borrar que ya la tenemos al tamaño idóneo y por qué no se borra y por qué no se borra ah vale porque lo tengo también en la capa vaya doli creo no no dónde está en qué capa vale aquí lo tengo en otra capa además no sé en cuál pero lo tengo en otra no sé en cuál pero lo tengo en otra en la de colores claro pero la de colores no va a afectar porque está por debajo entonces entonces me va a dejar verlo bien lo único que tengo que poner esto a esta altura vale vamos a poner primero la bandera y luego ya borramos la bandera la agrupamos para que se maneje como un objeto único único y ahora ya lo vamos metiendo aquí y nos va a acabar a acabar perfecto la bandera de castilla y león perfecto bloqueamos ahora vamos a vale a la capa esta de trazo todas las demás las bloqueamos para que no haya problemas un poco más y con la goma de borrar borramos por aquí borramos borramos nos acercamos un poco más y y no ni 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 Ahí está, vale, pues ahora ya lo único que tenemos que hacer es lo mismo de antes, coger la pluma, irnos aquí a Castilla y León, a la capa Castilla y León y nos quedamos con lo que nos interesa que es que la bandera se muestre en este recuadro, es un trabajo por el de ir poco a poco, son muchos escenarios, pero bueno, al final se conseguirá, lo voy a poner así que lo veo mejor, vale, ahora elegimos la bandera, objeto, máscara de recorte, crear, y ya tenemos ahí la bandera de Castilla y León, y esto según vayamos narrando, Medina del Campo es una villa que está situada en la provincia de Valladolid, Castilla y León, España, se irá apareciendo cada elemento, cada vez que lo vayamos diciendo, cuando lo vayamos diciendo, yo creo que lo haremos con opacidad, o sea, un fundido, yo haría eso, no sé, ya veremos porque lo que decida también Rodrigo, Rodrigo Tamariz, y ahora vamos con la bandera de España, que está clarísimo donde va a ir la bandera de España, va a ir en grande y va a ir aquí en este, porque tenemos además los rectángulos perfectos, así que nada, vamos con España, España es esta, esta capa, vale, vamos con España, vamos por aquí, y nada, paciencia, es lo único, paciencia, poco a poco, ir haciéndolo, ir haciéndolo, esto me va a llevar horas, pero al final el resultado merecerá la pena, o eso creo yo, no sé si este vídeo lo estará viendo mucha gente, pero vamos, el del mapping seguro que sí, cuando ya esté terminado y grabado en la en la fachada del ayuntamiento, seguro que se lo ve bastante gente, que al final va a durar, va a durar poco, va a durar 3 o 4 minutos, pero claro, para esos 4 minutos hacen falta horas, solo la gente no lo sabe, pero mira, la mejor forma de comprobarlo es ver este vídeo, de todo el tiempo que lleva a hacer un vídeo mapping, luego claro, el resultado, normalmente es espectacular, bueno, este es mi primer vídeo mapping, tampoco va a ser emotivo, pero se pueden hacer muchas más cosas, muchos más efectos especiales y la leche de cosas. Bueno, esto lo vamos a pintar todo de rojo y luego haremos otro rectángulo de amarillo. Vamos a pintar todo de rojo. vale ahí está el rojo pero le vamos a poner opacidad 0 porque tenemos que ver lo que hay detrás y el amarillo lo vamos a poner pues yo creo que por aquí bueno ya lo pondré luego porque se va a ir pintando de rojo bueno no no se va a pintar de ningún color de momento y luego ya le pongo amarillo que incluso aquí no quedaría más yo creo el trazo por encima porque como van a ser sólo colores ahora probamos a ver bueno esto sí que lo vamos a llevar por aquí bueno bueno por aquí por si acaso ahora esto iría de amarillo no lo estamos viendo porque he quitado la opacidad pero la voy a poner al 100% ya está entonces se vería así pero nosotros que queremos que se vea el trazo entonces vale la bandera de españa la vamos a bajar me parece muy raro y donde está el resto del balcón tenemos esto parece rarísimo que sólo se vea esos balcones y los de arriba no en qué capa están en qué capa están y 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 vamos a ver esto es muy raro y es como que me faltan cosas esto es una locura vale vale la capa trazo me la voy a cargar directamente me voy a cargar porque no entiendo nada y es mejor hacerlo de cero capa trazo me la cargo capa colores capa colores vale aquí está todo en este otro no hay problema aquí elegimos todo y aquí la capa colores me va a cargar todo otra vez edición para el mismo lugar no pero de esta otra edición para el mismo lugar ahí vale ahora sí o sea que el problema no era en el trazo el trazo lo teníamos bien vale la capa colores capa colores la quitamos la capa trazo vale vamos a volver atrás otra vez para atrás porque no me tenía que haber borrado la capa vale la capa trazo está bien vamos a cargarnos la capa de colores que es la que está por detrás esto es un coñazo para el que lo esté viendo pero increíble vale y ahora vamos aquí y cogemos la capa la capa colores de aquí y pegamos aquí edición pegar al mismo lugar y ahora ya sin problemas vamos a coger esta capa de colores va a ir por detrás eso es y eso es lo que quería hacer no sé si poner la bandera de españa no sé por detrás no sé por detrás has ido a estar y no voy por encima vamos a cargar no es parte del trazo sí vamos a esta capa capa trazo lo que vamos todas las demás y ahora la misma lo mismo de antes el borrador voy a dejar un borrador más grande no es esto lo veréis tamaño como bastante más grande para tardar menos aquí no va a haber problema porque está separado entonces lo vamos a borrar rápido y y y y y y y y y Vale, pues este escenario ya lo tendríamos, esto ya se puede guardar, vamos a guardar el archivo, a ver cuánto tiempo llevamos, llevamos 31 minutos, bueno, pues hay que seguir. Vale, este es el castillo, esta es la colegiata, yo creo que de aquí no hay que tocar nada, pues ya está hecho, hay que hacer escenarios nuevos y tengo que coger una diana también, porque en Medina hay muy buenos jugadores de dardos, sobre todo en el bar pink, así que vamos a hacer aquí unos cuantos jugadores de dardos, bueno, un jugador de dardos también, y vamos a hacer una diana, esta, esta me gusta, aquí en la capa fotos, una diana, y esta viene, la vamos a hacer más pequeña. Vale, vamos a hacer una portería, una canasta y una diana. Vale, vamos a hacerlo con la tableta gráfica y voy a irme a la capa trazo. Cogemos el color negro, esto lo ponemos transparente, color negro, la canasta yo creo que la voy a poner arriba, vale, no quiero tanto trazo, lo ponemos a 0,05, 0,1, ahí, y nos vamos a acercar. Vale, ahora hay que bajar esto hasta abajo. Bueno, recordamos que esto va a ser una canasta. Bueno, ahí está la canasta, y aquí vamos a hacer el aro. A ver cómo es. Vale, el aro va a ir, va a ir aquí. Va a ir ahí, y por aquí. Ay, qué mal. Por aquí. Y ahora hacemos aquí un cuadrado. Vale, y ahí tenemos la canasta. ¿Qué le vamos a hacer también? No, lo voy a dejar así, y ahora voy a hacer una portería. Vamos a hablar de deportes, de los deportes de Medina, y entre ellos está el fútbol, el baloncesto, y otros deportes también que hablaremos. Es imposible hablar de todos, seguro que hay alguno que no lo menciono, y no es porque no quiera mencionarlo, sino porque es imposible. O sea, no se puede mencionar todos los deportes que hace toda la gente en Medina, porque habría cientos. de los deportes. Así que voy a poner más o menos, más o menos los más importantes, los que más gente conoce, como es la gimnástica medinense, o el Sarabris, o el club de hockey. Vaya hombre. Voy a acercarme más, que aquí hay un punto raro que quiero borrar y no me deja. Vale, este y fuera. Bueno, ahora estamos haciendo una portería. Y vamos a ir por la línea, más o menos. Mira, de hecho, esto lo voy a hacer con la pluma y fuera, para que me va a complicar yo la vida si tiene que ser recto. Lo hacemos así. Bajamos hasta aquí. Y va a ir por la altura de las ventanas. Por ahí, hasta aquí, y por ahí, hasta ahí. Y ahora vamos a hacer, vamos a hacer las redes. Esto sí que tiene que dar más a su bola. Entonces vamos a tener la canasta, la portería y una diana. Aunque luego aparecerán más deportes, más deportistas, pero el escenario va a ser ese. Bueno, voy a acercarme un poco más, porque lo veo casi bien. Aquí está. Voy a acercarme un poco más. No, no, no. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Vale, bueno, estas líneas las voy a hacer ahora más finas porque no quiero que tengan la misma importancia que tiene la que tiene las líneas de bueno es que todo esto al final yo te digo una cosa todo esto tengo que cambiarlo a básico y ahí ya en básico trazo básico lo ponemos redondeado y ahora ya es otra cosa aquí lo ponemos a 1,5 y ahora todas estas líneas a 0,5 por ejemplo o a 1, venga. Y aquí me ha quedado cosas raras, es que esto ya no quiero que quede así. Se me ha pintado solo. Que me cargo la línea. Vale, aquí tenemos esta, la borramos, esto lo borramos también. Bueno, pues a lo mejor este videomapping se hace famoso y dentro de 50 años la gente ve este vídeo de cómo se hizo ese videomapping, nunca se sabe. Bueno, yo por imaginar, estos vídeos se suben a Youtube y a saber, a saber lo que pasa. Dentro de muchos años puede ser un misterio lo que sea el mundo que conocemos hoy en día. Bueno, ahora me salta esto. Bueno, me da igual porque mira. Voy a hacer la jugada de siempre. Lo pinto, le pongo aquí a 0,2. No, 0,1. Vale, y a partir de ahora ya sí que me va a dejar. Haciendo las redes de la portería. Además, yo creo que estas líneas van a ir en blanco porque es de la forma que las redes son blancas en las porterías. Y como la luz, la ausencia de luz es el negro, cuando se proyecta luz irán de blanco. Así que todas estas de blanco. Que ahora no se ve, pero luego sí que se verá. O eso, o lo pinto por detrás de blanco. Vamos a hacer una prueba, venga. Vamos a pintarlo por detrás de blanco. Y lo pintamos de blanco y así quedaría. Pero no sé qué hacer. Puedo pintar también de negro. No sé si este negro es negro puro o negro CMYK. No, negro puro, luz. Entonces. Vamos a la capa trazo otra vez. Vamos a poner todas esas líneas de blanco. Lo que pasa es que a lo mejor todo esto marea un poco. El trazo. El trazo. A1. Y lo ponemos aquí en básico. El trazo. Redondeado. 0,7. Mira, lo voy a poner verde y voy a hacer césped como de fútbol. Y para ello vamos a ir a la capa colores. Y ahora vamos a hacer verde. Lo vamos a hacer de verde. Vale. De todas formas. Le voy a. Vale. La capa colores es esta. Esto le voy a poner opacidad 0%. Objeto. Bloquear. Bloquear selección. Vale. Vamos a coger. Aquí vamos a hacer césped. Me da mucha rabia, macho. No sé qué tal quedará. Cien por cien. Cero coma. A ver si ahora ya no me pinta tan grosso. Aquí estamos pintando como si fuera hierba. Todo es muy fácil. Ahora tenemos. Esto yo creo que lo voy a mandar. No porque vaya por detrás. Vale. Objeto. Bloquear selección. Y ahora con la pluma vamos a darle color. Para pintar la hierba de verde. Otra vez con la pieza. Portare mala. No reconocido. COMO trabajo. 령o una Maisa. Tu ases medillo. Tu te ases a encercar. Objeto, desbloquear todo, aquí teníamos una capa negra, pero está al 0%, así que la ponemos ahí, y yo creo que le voy a poner al 50%, que se vea un poco al detrás, o al 60% o algo así, vale, objeto bloquear, Este no es el césped de antes, Este es el césped de antes, Bueno, de todas formas, sí, porque el oído llegó por ahí, No sé qué hacer con el césped, si dejarlo ahí, Yo creo que ahí queda bien, Vale, esto en qué capa está, porque es que yo ya me estoy volviendo loco, mira todo esto, Todo esto yo me lo voy a llevar a la capa de colores, Y ahora, Vale, ahora ya sé lo que voy a hacer, pintar la portería de blanco, El trazo, la capa trazo la bloqueo, voy a colores, Madre mía, esto lo que estoy tratando de hacerlo, Ahí, 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 Vale, y ahora voy a la capa trazo y como no me gusta este aro, pues lo voy a hacer de otra vez. Y ahora voy a coger el chisme este de hacer aros y hago un aro y ahora hago otro aros y esto nos va a dar la posibilidad, bueno, voy a moverlo ahí, ya tenemos la canasta. Y ahora vamos a ir a la capa de colores que es esta y vamos a pintar el aro de naranja, como son todos los aros de baloncesto, vamos, naranja. Bueno, está poniendo un trazo negro también, pero eso lo vamos a quitar más pronto que tarde. Tiramos para aquí. Y ya tenemos nuestro raro pintado. Pues nos falta la diana. A ver el trazo este. Voy a coger esto, voy a coger el color este. Voy a hacer el aro más grande. Que se vea bien que es una canasta. Donde mete las canastas el Sarauris. Y me falta, me falta una cosa muy importante, que no me he dado cuenta. Me falta una cosa muy importante. De hecho, aquí está. Voy a hacer lo que viene siendo las cuerdas de la canasta. Que bueno, eso lo vamos a hacer de una forma otra vez, macho. Me pone malo que el trazo este siempre sea tan... Venga, ahí. Si. Aunque ese color no me mola. Tiene que ser negro. O negro o blanco, pero bueno, va a quedar bien de cualquier forma. Ahí está. Y ahí ya queda gracioso y todo. Bueno, pues ahora la canasta esta fuera. Y nos falta la diana. Y nos falta la diana. Y nos falta la diana. Y nos falta una búsquedaね. Y nos falta la diana. Y nos falta la diana. A ver como hago ahora la diana, pues la voy a hacer con la herramienta esta de hacer aros. Voy a poner aquí y le voy a poner el trazo negro. Voy a poner el trazo negro. Voy a poner el trazo negro. Vale, pues ahora muy fácil, lo pintamos de, bueno ahora este es el trazado, entonces lo copiamos y lo pegamos en la otra capa. Y ahora ya si vamos a hacer a pintarlo. Voy a poner el trazo negro. Vale, es que lo estoy metiendo en la capa que no es. Ya decía yo, ya me estaba volviendo loco. No es en esta capa. No, es en esta capa que hay colores, ¿no? Ahí. Y ahora ya blanco, rojo, blanco, rojo. Me parece lo del Atleti. Vamos a hacer otro. Otro círculo. Vamos a acercarnos más. Y este lo vamos a hacer rojo porque la diana, yo creo que el centro siempre es rojo, ¿no? Ahí. Copio. Vale. Este. Eso es, lo copio. Este le quito. Y ahora vamos a la capa. A esta. Ahí está. Y me falta hacerle algo a esta diana porque una diana tampoco va a estar ahí en medio de la nada. Le pondré algo de abajo, un soporte o algo. Vale, pues voy aquí a la capa trazo. Tú no sabéis la de capas que hay aquí. Es que no lo podéis ni imaginar. Sí, claro, la capa trazo es esta. Otra vez con el mismo grosor que nos impide trabajar como queremos. Venga, ahora ya sí que me deja. Y ahora ya vamos a la capa colores. Vamos aquí. Y ahí está nuestra diana. Que yo creo que la voy a hacer más pequeña porque me parece muy grande, ¿no? La voy a hacer más pequeña. Colores y trazo. Elegimos. A ver ahora que elijo. Pues toda la red de atrás me estoy comiendo. Y no sé qué más me estoy comiendo. Esto. 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 Ahí. Yo creo que ahí está. Vamos a agruparla. No, no hay que agruparla. Bueno, ahí tenemos la diana. Y... ¿Qué más? Bueno, lo voy a hacer más pequeña. Juego haremos unos personajes que tiran a la diana y que tiran a canasta y metan goal y esas cosas. Así que yo creo que ya más o menos este escenario está terminado. Vamos a ver qué tamaño tiene de trazo esto. 1,5. Vamos a poner lo mismo. Vamos a ponerlo. no sé por qué pero no la tengo arriba voy a copiar la diana en la parte de arriba y la voy a pegar en la voy a pegar aquí, pegar en el mismo lugar no la he copiado entera ¿no? ahora vamos a ver si nos aclaramos me encargo la diana entera y fuera vale y ahora ya la tengo aquí bloqueo el capa colores, voy a capa trazo, pegar en el mismo lugar y ahora vale ahora vale capa colores, edición, pegar en el mismo lugar bloqueo, capa trazo, edición, pegar en el mismo lugar eso es y ahora aquí aquí le vamos quitando pero como quiero ver lo que se va viendo pues vamos eligiendo hacemos todo, le ponemos transparente ahí aquí le ponemos 1,5 en base que no va a ser 1,5, va a ser 1 vamos a ver porque es que esto madre mía lo voy a agrupar y lo voy a poner a 1 a 0,75 lo voy a poner ya en la capa colores a cuánto está 0,53 3 pues eso es lo que le voy a poner en la de arriba para que estén iguales vale entonces aunque no se vea esto vale sigue estando igual madre mía yo no he llevado tiempo esto ni nada bueno voy a tener otro escenario y esto es algo que va a durar 10 segundos o 30 este escenario va a durar 30 segundos porque claro es que lo importante es que diferenciar la capa trazo de la capa colores porque luego vamos a jugar con ello vamos a trazar lo primero y luego le damos color después con el lasterefes y me falta algo más me falta voy a me falta pintar la canasta de blanco pero eso no tardo nada un cuadrado y la red también la voy a pintar de blanco de la canasta no me estoy pasando lo mandamos para atrás para que se vea el aro y ya estaría ya tendríamos el escenario hecho lo voy a guardar bueno yo creo que los demás escenarios van a ser más sencillos bueno no te creas voy a hacer el reajuntamiento con las banderas de la semana santa y tengo que hacer un una pantalla de cine para la semana de cine unos muebles porque es la ciudad del mueble una vía y un tren porque es muy famosa la vía del tren la estación del tren de Medina y finalmente terminamos con una ilustración de Medina del campo que hice para el vídeo de los novillos y y quiero finalizar con esa ilustración el vídeo mapping y luego tenemos también personajes que hay que irles incluyendo en en cada escena va a llevar va a llevar tiempo pero bueno merecerá la pena bueno pues ahora mismo voy a desconectar y ya continúo en el siguiente vídeo que hay que descansar también un poco venga muchas gracias por ver este vídeo y un saludo a todos